Yasmín Carrisi, hija de Albaño y Loredana Lecciso, celebró recientemente su cumpleaños número 23. Conocida por su talento musical y presencia en el escenario, Yasmín está siguiendo los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hizo que este cumpleaños fuera aún más especial? Descubramos juntos el hermoso regalo que recibió de sus famosos padres. Aunque la carrera de Yasmín aún está en pañales, el apoyo de Albaño y Loredana es incondicional. Pero, ¿qué le regalaron a su amada hija por su 23 cumpleaños? Sigue mirando para descubrirlo. Antes de descubrir el increíble regalo de cumpleaños de Yasmín, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas sobre el mundo del entretenimiento. Yasmín Carrisi, que creció en el centro de atención gracias a la fama de sus padres, siempre ha tenido una gran pasión por la música. Comenzó a mostrar su talento natural durante su participación en La Voz. A pesar del apoyo de sus padres, la carrera de Yasmín todavía se encuentra en una fase transitoria, pero ella no se desanima. Aprovecha este tiempo para estudiar, formarse y entender qué dirección tomar en su vida profesional. Recientemente, Yasmín participó en la versión georgiana de Dancing with the Stars, demostrando también notables habilidades de baile. Esta experiencia podría abrirle las puertas para participar en la versión italiana del programa, plataforma que ha lanzado muchas carreras en el mundo del entretenimiento. El 15 de junio, Yasmín celebró su cumpleaños número 23 rodeada de amigos y familiares. La velada fue agradable y llena de alegría, y culminó con un agradable evento no programado, una carrera nocturna para tomar un kebab. Pero la verdadera sorpresa fue el regalo de cumpleaños de sus padres. Para celebrar este importante hito, Loredana Lexiso y Albaño le hicieron un regalo especial a Yasmín. Loredana compartió un deal en Instagram, mostrando dos momentos de la vida de Yasmín, uno cuando era niña y otro reciente, acompañado de una canción de Albaño. La letra de la canción, Y estaré allí, ahora, dentro de 100 años, todavía contigo, es una conmovedora dedicatoria a su amada hija. Además del vídeo, Loredana escribió una emotiva dedicatoria, feliz cumpleaños Haas. Un mensaje sencillo pero lleno de amor, que demuestra lo mucho que Yasmín significa para sus padres. Con el apoyo de Albaño y Loredana, Yasmín tiene todo lo necesario para alcanzar el éxito. Su participación en programas de televisión y su continuo compromiso con la música demuestran que la joven Carrisi está decidida a seguir sus sueños. En tu opinión, ¿podrá Yasmín seguir los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentará? Deja un comentario con tu opinión. Si te gustó este vídeo y quieres saber más sobre historias VIP, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. El cumpleaños de Yasmín Carrisi fue un evento especial, enriquecido con un regalo lleno de amor de su madre Loredana y su padre Albano. Continuaremos siguiendo su carrera y lo mantendremos informado sobre sus éxitos. Gracias.